Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a Robagabo Robstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermosísimo pasaje llamado Para Todita la Vida, del cantante cogedeño Teo Galildes. Acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que vamos con los acordes. Es muy importante que antes de practicar, revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado. Si no sabes cómo hacerlo, acá en esta misma publicación te dejaré un enlace donde podrás escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este paso, vamos con los acordes. Bueno, este hermosísimo pasaje llamado Para Todita la Vida, lo vamos a tocar en la tonalidad de Si menor. Primera nota, Si menor. Si séptima. Mi menor. Y finalmente, para la primera parte, Fa sostenido séptimo. Para la mano derecha vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje, que es un compás que tiene seis movimientos principales. Sería de esta manera. También recomendamos descargar la canción, si ya la tenemos, escucharla, para que la práctica sobre nuestro cuatro sea más fácil. Ahora vamos a tocar y cantar lo que sería la primera parte de este hermoso pasaje, para que tengas una idea en dónde van los cambios con respecto al contenido, los acordes y la letra. Al ritmo de pasaje en Si menor sería así. Para Todita la Vida Y ahora te voy a querer mujer, nuestro amor va a florecer como lirios en el campo. No habrá sentimientos falsos ni traiciones pasajeras, todo será primavera hasta que llegue el ocaso. Y como en la mayoría de los pasajes venezolanos, esta parte se repite dos veces. Con estos acordes y esta forma de la mano derecha, podrás tocar perfectamente la primera parte de esta canción. Fácil, ¿verdad? Como siempre he dicho, con solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comunidad de tu hogar, tú también podrás tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que nos vemos próximamente en la segunda parte de esta hermosa canción. Se despide cariñosamente, arroba gabo rosta. Para Todita la Vida Para Todita la Vida Para Todita la Vida